El 14 de octubre, la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón presentó la apelación a la resolución del Tribunal Penal, que ordenó suspender el juicio contra el tío y la abuela, sospechosos de tentativa de homicidio y privación de libertad contra una menor de edad. El recurso se planteó debido a que la representación fiscal mantiene su posición de que el imputado puede permanecer en el debate y que no era necesario que éste se interrumpiera. La apelación del Ministerio Público se da luego de que los jueces Mauren Castillo, Carlos Adolfo Calderón y José Luis Cambronero tomaran la decisión de suspender el juicio que iba a comenzar el 8 de octubre y trasladarlo hasta el 12 de noviembre. La razón porque ese mismo día el sospechoso de apellidos Jiménez Zúñiga sufrió un accidente de tránsito en el sector de Bajo Las Esperanzas. El hombre fue valorado por la médico forense Floribet Hernández, quien precisó que el imputado no estaba en condiciones para afrontar el debate. En ese momento y en silla de rueda se hizo presente, por lo que el fiscal dijo que se le podían facilitar para el espacio para que estuviera presente. Es evidente, señora de miro del tribunal, que el tema del desplazamiento, basta con observar al imputado, y ya lo mencionó, existe una marcha claudicante y demás situaciones, pero puede precisamente acondicionarse a criterio de la representación fiscal las situaciones del debate, incluso puede solicitarse también el auxilio policial, de alguna forma efecto de desplazar a esta persona a los tribunales de justicia, incluso permitirle o por lo menos darle el espacio para que tenga un suficiente tiempo para asistirse y asearse, que básicamente son las situaciones que refiere la perito que podría eventualmente enfrentar a raíz de la situación que está sufriendo, pero más allá de esa situación no existe, como ella lo señaló, ninguna observación, ningún diagnóstico que señale la pérdida del conocimiento, que se determinará alguna afectación a nivel cognitivo, no existe tampoco un tratamiento médico que en este momento, desde el punto de vista farmacéutico, está afectando la concentración, la posición del aquí imputado. Aunque a esta audiencia sí se hizo presente la abuela de la menor y también sospechosa los mismos delitos de apellido Jiménez, se suspendió el debate. La niña, que en ese momento tenía cuatro años, sufría maltratos y fue rescatada por las autoridades en un amplio operativo realizado en marzo de 2017 en el sector de Ojo de Agua. La menor fue encontrada en estado de desnutrición, con quemaduras de cigarrillos, golpes y al parecer le daban jabón para que comiera, por lo que se realizó todo un operativo para detener a los sospechosos. El tío y la abuela se encontrarían en este juicio en noviembre, mientras que en el caso de la madre, que fue detenida también, tendrá un juicio diferenciado por su condición mental.